Ya llegó, ya está por aquí Vámonos, saludos, con todo gusto Para toda la gente bonita de San Antonio Y vamos a bailar Pancingo Con la música de alto nivel Y esto es para ustedes, dice El ritmo Sabroso Y esto es música de alto nivel Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sofrías sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor ¡Anda para ti, mija! ¡Alto nivel! Colegiala de mi amor Colegiala de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sofrías sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor ¡Abel! Colegiala de mi amor 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 Colegiales, colegiales hasta el cometa Colegiales, dime que sí, que sí, que sí ¿Y dónde están las chicas solteras? Que levanten la mano chicas solteras Sin novio, madres solteras ¿Dónde están las madres solteras? ¿Dónde están los solteros?